Los objetivos hasta ahora los hemos cumplido, pero por supuesto que queda la parte más importante del año, que son estas dos semanas, si Dios quiere, para terminar de sellar esos objetivos que nos planteamos. Cuando no se consigue un resultado esperado, las críticas van a estar, pero bueno, hasta ahora creo que venimos bien, pero por supuesto que no nos conformamos para nada. Las maneras también importan, a mí me parece que si jugas bien y buscas el arco rival, tenemos muchas más chances de pasar a otra instancia. Va a ser muy difícil, la verdad que creo que tiene jugadores muy interesantes, principalmente de mitad de cancha para adelante, la verdad que es una delantera muy difícil, donde tendremos que tener mucho cuidado. No sale hasta que se calma todo, no enviciarse y no puede salir. ¿Quién estaba hablando, ya ni vi? Pablo Goltz. Oye, bueno, yo ya no pienso... No, porque es una gran cobardía. ¿Qué? Cuando un entrenador manda un comunicado por medio de una jefatura de prensa. ¿Ah, que te mandaron el sinker? ¿Te mandaron el pichado? Una jefatura de prensa que es bastante ineficaz y que permite que haya secuestrado a la información, porque antes de la eliminatoria no hablo y mando un comunicado. Pero ya cuando gano, salgo y empiezo a vociferar de una manera muy corriente, muy vulgar y además bastante genérica. Y el que generaliza, absuelve. Eso nos lo decía Carlos Marín. Y tú eres el ejemplo claro para detener este concepto. Ahora resulta que porque yo lo digo, está mal. A ver, yo nada más digo, a ver, ¿qué necesidad? O sea, si recibo... Primero, ¿a qué responsable es Ricardo Pelaez? O sea, pongamos nombres. No es la jefatura de prensa de la América. ¿A quién estás a creer? No, no, no. No es la jefatura de prensa de la América. Sí, permitir que haga necesidad. Si Ricardo Pelaez llega de común acuerdo con Antonio Mohamed de no hablar, pues nada más le dan la instrucción al jefe de prensa. Oye, emite este comunicado. No es el jefe de prensa. No es hablar, a ver. No, no es el jefe de prensa. No es el jefe de prensa de prensa de prensa de prensa. A esa hora no le afectará a los tígres. Toluca a las 7, el jueves no, está correcto. Está decente. Y luego aquí a las 9. Por la altura, digo yo. No es más pesado. Y luego 6 y a las 8. Oye, y Tigres... ¿No es mejor en las 9? Tigres el domingo también por esta cuestión de teletón. No, el tema del... Tigres 8 a la noche también a las 9. Tigres 8 a la noche y América a las 6. Ay, Toluca por el frío es lo que... Ahora, Tigres escogió este para esperar que se recuperen los lesionados, ¿eh? Nunca dijo, a ver, vámonos a las 9 ese domingo. Claro, claro. Porque así le ganamos días para que se recuperen. No. A ver, bueno, entonces no, no hablo. O sea, todos no, todos no, 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 no. No, 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 ya no va a hablar. Porque no, entonces no, va a ser el teletón. Oye, pero el tuca tiene lesionados. Además, hay que recordar que tiene a dos. Tocaron base con el tuca, vamos a venir el jueves y el sábado, ¿no? Tienes jueves y el domingo 24. Y te lo digo porque si hablas del teletón, normalmente los partidos de tígres no van por el canal de las estrellas, van por el 9. Pero les quita audiencia. O sea, ¿qué audiencia le va a quitar? Un tígres-Toluca, por Dios. Y los tígres del norte. Tú crees el rey de las tígres del norte. Ahora no pasa nada. Ahora en el tígres lo pasaron, creo que en el 5 lo pasaron. Es buen horario. Domingo a las 8 es mejor horario que sábado a las 7. Eso sí es un hecho, ¿eh? ¿Y tú qué opinas? La verdad es que son muy buenas las finales. Si tienes la oportunidad de cambiar los 24 horas, qué bueno. Y si fue el teletón, bueno, ya tendrán las versiones de la televisión. No, tú no hiciste más de 5. Para recuperar los versionados, si podías lograr tener a Torres Nilo. Y que esa es la clave. Para nosotros es mejor porque aquí van a ver la final de Coras contra Necaxa a las... A las 7 de acá, a las 7 de acá, a las 6 de allá. Qué vergüenza somos. 6 y media. 6 y media. Y tienes un previo de como de 5 horas. Para que te relajes. ¿Tú vas a ir, Rafa? ¿Te invitó a Luis Castillo o tampoco a ti te invitaron? No, no me invitó. No, a mí tampoco. Esa sí la pude tocar. Pues no necesitan invitación, ustedes los vayan a ir. Exacto, se les abren las estadios. Es como si se van. ¿Se abre todo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se van? El sábado, sábado, sábado. Pues es lo único bueno, ¿no? Creo que finalmente la final, pobre de ascenso, no tendrá sombras, ¿no? ¿Qué hace años así pasó? Se empalmaba la final de liga y de ascenso, sábado es ascenso y domingo liga. Sí. Ha venido siendo así. Cuando era la misma fecha, ¿no? Y cuando venían empalmadas. Cuando jugaban el mismo fin de semana, jugaban sábado. A mí me parece que es lo más intrascendente. La verdad que creo que el América sí da una ventaja. Y me explico, porque si tú tienes un rival que jugó el domingo tarde-noche y tú jugaste sábado, pues sí le das un día más de descanso, ¿no? Eso es lo único que podría parecer como ventaja para el Monterrey, ¿no? El teletón le ayudó a la Monterrey. Sí, claro. Te vas tres días más, ¿no? Lunes, martes y miércoles. Juegas hasta el jueves. Sí, exacto. Si no era lunes y martes, vámonos. Nada más. Y pues es un plantel veteranón. Y vuelo más el viernes y complicaciones para el Monterrey. Es que el América va a tener el mismo tiempo de descanso o el mismo tiempo para entrenar que el rival. Porque Monterrey ya está en casa y el América viaja 24 horas. Ya no entrenan otro día. O sea, es por eso nada más. Bueno, regresamos. Una pausa. Conscientes que no hemos conseguido nada. Queremos seguir trascendiendo. Queremos pensar en el título y, bueno, trabajar de la mejor manera esta fase. Sabemos del potencial de este equipo. Sabemos que si Monterrey está conectado, es un serio candidato al título. Y vamos a pensar ahora en el siguiente partido que también va a ser muy complicado. Creo que es un equipo equilibrado. El partido está muy bien en todas las líneas. Pero más que encontrar virtudes en el rival, hay que pensar en el potencial de nosotros.